¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reboot City Extraction en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vengo a comentaros algo importante Mañana, día 20 de enero, como ya sabéis, sale este juego de manera oficial para todas las plataformas Recordad que lo tenéis completamente gratis en Game Pass Podéis probarlo, podéis ver lo que es Me dejáis vuestra opinión aquí abajo en los comentarios de, bueno, qué os parece el juego y tal De hecho, lo podéis precargar ya incluso Así que mañana, día 20, desde su salida tenéis el juego completamente gratis en Game Pass Para probarlo, no hace falta que lo compréis Así que la verdad que está bastante, bastante guay Y bueno, os voy a dejar con un gameplay ahora después que jugué el otro día en directo Pero quiero introducir este gran juego que tanto tiempo llevo esperando Con un trailer bastante, bastante guapo Así que, bueno, recuerdo lo de siempre Un like, una suscripción, se agradece muchísimo Activad la campanita si os mola el contenido de Reboot City Extraction en el canal Yo, por mi parte, lo vais a tener a diario porque es un juego que me gusta muchísimo Así que, amigos y amigas, no me voy a detener más Y vamos a ver este trailer Vamos allá Mañana, día 20, sale el juego Impresionante Me callo, eh Le sube el pulmón, incluso La amenaza de una guía, joder Se viene Captura del PS5 Se ve bien el juego en PS5 Toma el dron Que guapo Se viene, chicos Se viene T今天的 Tiene ¡No el demoledor! ¡Grandes! ¡Dios! ¡Sombroteano! ¡Pues aquí lo tenéis, amigos y amigas! Lo hemos hecho Extraction Mañana en el canal Día de lanzamiento, 20 de enero Para todas las plataformas, os dejo Ahora sí que sí, con un gameplay bastante, bastante Guapo, recuerdo, un like, una suscripción Es completamente gratis y me apoyáis muchísimo a mí Y me, bueno, me animáis a seguir Subiendo contenido al canal de los dos juegos De Remusichi y de Remusichi Extraction Así que un placer como siempre, y ahora sí que sí Os dejo con el gameplay, vamos con el Gente, habéis visto lo que nos ha Tocado, ¿verdad? Habéis visto Que... Habéis visto que... Eh... Bueno, qué objetivo nos ha Tocado, ¿verdad? Pues sí Amigas y amigas, nos ha tocado enfrentarnos Contra el proteano Eh... Sinceramente me apetecía muchísimo Enfrentarme contra el proteano Con vosotros Y con... Con... Con Melo, la verdad Para que lo vieseis en dúo Aquí va a estar complicado ¿Vale? Básicamente me voy a enfrentar Contra Sledge, Alibi o Smoke Tienen mucha vida Y bueno Vais a ver lo que es ahora A continuación Es una completa lectura, ¿verdad? ¿Tiene server de Iscoro algo? No, Alejandro No, no Bastante nada, amigos Dos horitas ya directo ¿Sabes? Vale, bueno Vamos al lío, va Núcleo urbano Estos mapas he jugado yo bastante poco Así que no me lo sé De hecho en este mapa No he jugado nunca La verdad Esta skin que tengo, gente Es de matar al proteano ¿Vale? El proteano básicamente Te lo encuentras en la misión Que os he comentado En esta de aquí ¿Vale? En el portal El portal ahora vais a ver Lo que es Como primera misión Tenemos la descontaminación De los nidos verdes Así que vamos a ver Que tal De momento En desafíos Tenemos Aturdimiento en masa En escuadra mitad En escuadra matad Arqueas aturdidas Esto creo que lo puedo hacer solo Habilidades especiales Asesina enemigos Con habilidades de los agentes Bien Eso lo puedo hacer con Jager Y mata enemigos con explosivos No la tengo justo Vale Pues en la siguiente Me pongo explosivos Eso sí Necesito aturdir ¿No? Perfecto Vale Pues vamos al lío Mira Esta es la que he jugado con Melo La verdad antes Vale La 416C Y la MP7 Qué ganas de probarlas Impresionante Te lo digo yo Me enganché a jugar con Jager Por eso mismo tío Porque la MP7 Es una completa locura La verdad Y claro Este juego no está bandit Entonces Se lo queda todo para él Qué guapo está el mapa Se lo ha completo a barbaridad Tenemos gente aquí a la izquierda Vale Vamos a tirar esto ¿Qué? Perfón Vale No me lo puedo creer ¿En serio? No Que sí 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 Vale Vale ¿Qué tengo que hacer? Lo que le hice a los niños impuros Vale Esto es que con pulse Sería en Literalmente un segundo Tiene ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Vale Vamos al lío ¿Esto qué es? Ah vale Me pensaba que era el cielo Bueno Ahora Bueno Perfecto Calla coño Perfecto Me encanta Vamos a poner esto por aquí Uy game No tengo cebadoras La madre que me parió Pues no me cuenta Pelearme contra ese tío Vale Matamos a la importante Siempre matar gente Primero al que tenga más vida ¿Vale? Voy a pasar de ese Voy a pasar de ese De ese pavo La verdad Qué guapa esta zona ¿No? Guau Qué guapo Se ve el juego Voy a pasar de ese Uy Pues sí que voy a matarlo Sí que voy a matarlo Porque ahí hay tecnología Voy a matarlo 100% Se ha puesto en todo el medio La verdad Interesante Sinceramente Cuanto menos Que sí coño Que sí va Déjame coger la habilidad Y te mato Que sí coño Que sí va Va Cía me das puntito ¿Sabes? Me das el desafío Ese también lo matamos Con la esta Perfecto Vamos Hay que matar con Hay que matar con flashes Amigos Hay que matar a arqueas aturdidos Para el desafío Recordarlo Es muy importante Hacer los desafíos Para subir de experiencia rápido El progreso Y aparte también Subir el personaje Bastante rápido ¿Vale? ¿Eso qué es? Munición Perfecto ¿Ves los mensajes de Insta? Sí tío De vez en cuando Ahora No contesto Si son tonterías Sinceramente No sé si se podría decir Supongo que sí Pero cuando Dieron La top beta Yo pude probar A casi todos los agentes Que habían en ese Entonces Pero Jagger E Ico Estaban bloqueados Sí Bueno a ver Mucha gente Puedo jugarlo ¿Sabes? Y literalmente Muchas gracias Por la sub Shiba Muchas gracias Shiba Te lo agradezco mucho O Shiba ¿No? Shiba La C esa me la he inventado Muchas gracias De corazón A ver si mucha gente Puedo probarlo Mucha gente Se pasó por los huevos Literalmente El NDA que había ¿Vale? El contrato que había Entonces subieron vídeos Y todo eso Cosa que no se podía hacer Pero bueno Vale Es que ahora Serial Vale Perfecto Tengo que matar más Vale Es que mirad Como apunta de rápido La MP7 Es una completa barbaridad No abrirte Es coña A ver Hay alguien por aquí Vamos a romper esto Vamos a ver si vemos El este Ya sabéis que si vemos Unos escáner Es porque está cerca Mala Que guapo está este mapa Como mola tío Está súper bien hecho Este juego De verdad Es una locura Mirad la iluminación Voy a hacer otra captura Aquí Que guapo está tío Es una completa barbaridad A ver A un segundo Es que quiero Eso es Que guapo tío Vale Mira aquí está Perfecto Vale pues vamos a ver Está el descubierto Cosa que no me gusta Pero Vale Ok Wow Y Hay que matarlo Hay que matarlo ya 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 Hay que matarlo ya Hay que matarlo ya Hay que matarlo Vale Como bien Estáis viendo No podéis Acercaros Porque Bueno Suelta como una Suelta como una Esfera ¿Sabes? Tiene como un escudo Que no te puedes acercar Y hacerle La animación Para matarlo El tirón ¿Vale? Perfecto Voy a A romper cosas Que haya por aquí Hay más mierda Por aquí Si Si hay un nido Aquí abajo Las misiones de rescate Siguen siendo jodidas O La facilitaron un poco Si si A ver Realmente El juego es súper difícil Pero depende de la Dificultad que tú le pongas ¿Sabes? Yo por ejemplo Ahora mismo estoy en la penúltima Dificultad más Más difícil del juego Estoy a nivel 3 ¿Vale? Hay otra dificultad más Por encima de esta Que es la dificultad 4 Pero Lo que te digo Tipo Mirar gente esto Mirar esto gente Wow Ah Mirar Como es el ADS de Jagger Todos los proyectiles Todo Bueno Bueno es verdad No son todos los proyectiles Eso lo han cambiado Son todos los Arqueas Como mola bro Antes era solo con proyectiles Ahora es con todos los Arqueas Cualquier Arquea Que se acerque a la ADS Lo va como a stunear Lo va como a matar ¿Vale? Y luego como que Se betona al solo ¿Sabes? Es la polla ¿Verdad? Queda coño Pero se nota mucho La diferencia A jugar solo Que con gente Sobre todo En la dificultad Bueno En la dificultad Qué perro ¿Qué haces? Escribiándome las balas Bro Recordar Que tenemos una Una flash Y nos puede ayudar Para salvarnos la vida ¿Vale? La flash No No te rompe a ti ¿Vale? No te stunea a ti ¿Vale? Sé que la he desperdiado Pero para que lo veas ¿Vale? 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 Vas a hacer algo rápido esto Debo morir Es ahora Aparte no No están viniendo zombies complicados Son pastajes de mierda ¿Vale? Pero eso sí Cuando vienen más Son la madre que me parió Pegan eh No creáis que por ser Los más básicos del juego No peguen eh Como se te junten Literalmente se te complica eh Es que hay un nido ahí Que me está tocando la polla ¿Vale? Nos vamos eh Nos vamos Nos vamos Nos vamos eh Nos vamos Había un nido ahí detrás También que me está tocando la polla Oh wow Me voy Oh yo yo Oh yo a uno de vida Que me ha dejado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me voy Me voy Me voy Me voy literalmente What the fuck What the fuck hermano Hostia puta tú Hostia puta tú Dios La madre que me parió Que me ha dejado a uno de vida Tío Es que a ver El golpe El golpe que te da El alfa Como te lo pegue En la cara Como me ha dado a mi Te jode mucho What Porque no he hecho El primer Objetivo What He pasado al siguiente nivel Sin darme cuenta Gente Soy imbécil No Bueno Eh Vale Se pone eso ¿Qué es ese modo? ¿Es una campaña o qué es? No Simplemente es Las misiones De Ruebo Sextraxión Pero solo Este juego Es que es muy guapa Sí, sí, sí Es una completa barbaridad Vale, a ver Que tenemos que hacer Vale, localiza el portal Vale, aquí hay que localizar El portal del proteano Vale El portal Realmente No está en una zona En concreto Lo que sí es cierto Es que cuando Donde está el portal Hay muchos arques Alrededor Nidos Y todo eso ¿Vale? Así que realmente Para que os hagáis una idea Joder Estos son los nidos reforzados ¿Vale? Esto es una mutación parasitaria Que estáis viendo aquí Que literalmente Los nidos están reforzados ¿Vale? No lo podéis Me voy a matar a este Que es el que me queda para Me matan, eh Bro No me toques, coño Me cago en Dios Vale, gente ¿Dónde está el portal, tío? Me quiero pegar ya Contra el proteano ahora Aunque me podría ir, eh Mira Aquí está el portal Vale Aquí hay un muchacho Como oscila O como digo Hay muchos Muchos estes ¿Vale? En el momento que tú lo actives Tienes que esperar Como un momento Para 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 irte A otra dimensión Ahora vais a ver A lo que me refiero Os va a gustar Os va a gustar Este momento os va a gustar La verdad Este momento os va a gustar Es muy complicado esto, eh Este objetivo diría Que es el más complicado Del juego Sin ninguna diferencia Eh Vais a ver el porqué ¿Vale? Espero que me toque Smoke ¿Vale? Smoke es el proteano Más fácil de matar ¿Vale? Y bueno Si no me toca Vais a ver el porqué Hay que esperar un tiempo Y ya está Vamos para allá Gente Mirad esto Que guapo Vas como a otra dimensión ¿Vale? Ya no juegas en el mapa En el que estamos Y lo que te vas a otra dimensión Aparte, tío La polla Bastante, bastante guapo Te vas a otro mundo Y Veremos a ver cuál nos ha tocado Necesito vida, eh Por cierto Necesito vida Ahora vemos cuál nos ha tocado ¿Vale? Pero necesito vida ¿Vale? Aquí hay mucha munición Aquí hay muchísimas cosas Pero necesito principalmente vida Necesito principalmente vida Aquí estamos ¿Veis? Esta es la vida que tiene el proteano ¿Vale? Tiene un gran porcentaje de vida De hecho cuando juegas con gente Tiene tres rayas ¿Vale? Tiene como tres momentos ¿Vale? A lo que me refiero con esto Es básicamente A ver cuál nos ha tocado No me lo puedo creer Nos ha tocado Sledge Hostia puta Sledge es complicado de matar Hostia Vale Sledge Es eléctrico ¿Vale? Sus ataques son eléctricos ¿Vale? Eso es una barricada eléctrica Que cuando te toque Pues bueno Te folla el culo Y como bien estáis viendo Pues se teletransporta ¿Vale? Muy probablemente Es que muera ¿Vale? Porque literalmente Estoy súper tocado Tengo uno de vida Y claro Está complicado el temario ¿Vale? Aparte de De trasladarse Que sus ataques Sean eléct Sean eléctricos Y todo esto Lo podemos stunear Por cierto ¿Vale? Aparte de eso Se puede hacer invencible Hostia puta Se puede hacer invencible ¿Vale? Se puede hacer como Una coraza ¿Vale? Que hace que nosotros Nuestras balas No le hagan daño Durante un tiempo ¿Vale? O le hagan muy poco La verdad que Me he enfrentado una vez Solo con este Contra este pavo Y sinceramente Mira ahí se va a teletransportar Hostia puta No tengo salida aquí Se ha ido Se ha ido Se está tomando un descanso Me está dando un descanso ¿Dónde has responado? ¡Ah! Aquí ¿Vale? Vale Como bien podéis ver Hay como un mucílago en el suelo Que esto básicamente Te ralentiza Y te lo ponen Lógicamente Para que estés más jodido aún Y que sea más Y espero que todavía No ha venido lo más fuerte Vale Por cierto también Tira piñas ¿Vale? Hostia Le he cagado ¡Ah! ¡Ah! Vale Pilla vida Pilla vida No todavía estamos bien de vida No me ha tocado todavía Vale Le hemos quitado un cuarto Le hemos quitado un cuarto No está mal ¿Eh? ¡No! ¡Ugh! ¿Vale? Bien ¡No! Las piñas Vale Perfecto ¿Dónde está? Vale Se ha ido No Ok Vale Se ha ido Se está tomando un descanso Vale Ha ido a por un café Y ahora vuelve Ok Vale Esto A ver No me lo puedo creer Vale Vale No me Por Donde pasa Va dejando Mucílago ¿Vale? Entonces es complicado De cojones ¿Por qué? Porque el mucílago Ralentiza Y el pavo este Se mueve Como un tremendo Hijo de la gran puta De rápido Vale Lo estamos haciendo bien ¿Eh? ¡Ay! Vale Vale Tenemos aquí tiempo Vale 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 Bien Vale Le hemos quitado ya prácticamente toda la vida ¿Eh? ¿Viene? Ok Le quitamos ¿Vale? Nos vamos para atrás Tiramos una flash incluso Aquí no tiene salida ¿Vale? Bien Le vaciamos el cargador Ojo Porque se va a teletransportar Hay que ir pillando vida ¿Vale? Recordad que nosotros Vida real Tenemos uno de vida ¿Vale? La vida azul básicamente Nos va bajando cada segundo Vale Acabo de entrar en su última fase ¿La última fase qué significa? Bueno La última fase lo que significa Es que literalmente Me hago una paja Y me voy a dormir 300 veces No A ver Básicamente ahora me van a empezar a llegar Arqueas ¿Vale? Hijos de la gran puta Que me van a joder mucho ¿Vale? Entonces Aparte del proteano Tenemos a los arqueas Hijos de la gran puta Que los arqueas Hijos de la gran puta Me hacen daño Y me matan Aparte del proteano ¿Sabes? ¿Vale? Aquí se pega un mini descanso ¿Vale? Empiezan a venir arqueas pequeños Y ahora es cuando sale mi compañero Alfonso ¿Vale? Me cago en Dios Me cago en Dios Que veo que muero por los demoledores Que veo que muero por los demoledores amarillos Eh... No Verdes No sé ni qué color digo La madre que me parió Vale ¿Ok? No creéis que esto es fácil ¿Eh? No creéis que esto es fácil Que me diga que esto es fácil Le pego una hostia Vale Vamos a pillar vida No me la quiero jugar ¿Vale? Bien Estamos al máximo de vida Suplementaria que podemos tener Bien A ver si viene ya Tío Está súper tocado No se cura ¿Vale? No viene curado O eso creo La verdad Vale Ahí lo tenemos ya ¿Vale? Algo espaneado aquí No tengo piñas ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo poner esto? ¿Puedo poner esto? Me la estoy jugando ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Buena? ¿Viene? Voy a poner esto Aquí me la estoy jugando ¿Eh? Me la estoy jugando ¿Buena? Buena, 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 buena Vale Se está volviendo Invencible ¿Vale? Aquí ahora mismo No le podemos pegar Si le pegamos No hacemos absolutamente nada ¿Vale? Se vuelve a hacer invencible Bueno ahora creo que va a tener Una sonda y me va a follar el culo Exactamente Me va a follar el culo Vale Me va a follar el culo Vale Y ahora Vale Está como en un estado invencible Pero le quitamos Mucha menos vida Así que ahora Está más complicado matarlo ¿Por qué? Porque mi madre Bueno No muero Hostia Vale A la base A la base Que solo coma Que solo coma Buena Buena No le quitamos vida Gente esto No sé cómo se hace No Corre Me ha pegado una ¿Vale? Vale Aquí es muy complicado matarlo Yo me tiré mucho tiempo Para matarlo ¿Vale? No sé cómo se hace ¿Vale? No sé cómo le quito vida Gente No sé cómo quitarle vida Tío Vale Dios ¿Vale? ¿Ahora? No Ahora no Vale Hostia No sé cuándo le quito vida Gente Yo me he enfrentado una vez Contra este señor solo No sé cuándo le quito vida Gente Creo que será por la espalda O algo No Creo que no No, no, no El otro día me lo maté Me lo maté solo Vale Le quitamos vida Pero muy poco a poco Corre, coño Corre Vale Pillo esto Bien Vamos Bien Está tocado Hay la madre que me parió Cómo estoy sudando Vale, ¿dónde está? Bien Pero no tengo ADS ¿Vale? Le estamos quitando vida Muy poco a poco Pero le quitamos vida No la madre que me parió Dios ¿Vale? Tres minutos Tres minutos Tres minutos y muero Tres minutos y muero Hay que matarlo Hay que matarlo Nunca he llegado a lo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Está super lo Está super lo No te pongas sin mí No Me la juego Corre, coño Muere, joder Tío Dios Qué puta asquerosidad De pavo Macho No muere, tío Ahora Ahora Vamos Dios 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 Wow Wow Y aquí acaba la misión Amigos La espalda Melo ya lo hizo Esa es la espalda Gente Es que yo no sé Cuando se pone así Invencible No sé qué hay que hacer Tío Wow Wow Dios Hostia Wow Dios Estoy sudando como un cerdo Tío Qué tensión, hermano Wow La madre que me parió, tío Hostia puta, gente Wow Dios Dios Amigos 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 Amigos